¡Mundo Vita! Suave, suave, suave ya se pone Si la estiras y la encoges Tienen de muchos colores Todas las cosas que te imagines Crea todo lo que ves, tú puedes Vamos a invitar a la pandilla A jugar juntos con plastilina Mis amiguitas y amiguitos Hacemos un pastel muy bonito Una belleza, es pura diversión Lo hacemos si usamos nuestra imaginación Mueve y no, no dejes que se pegue Cuidado con las paredes Que mamá no se moleste Todas las cosas que te imagines Crea todo lo que ves, tú puedes Vamos a invitar a la pandilla A jugar juntos con plastilina Mis amiguitas y amiguitos Amazan, amazan, que divertido Una belleza, es pura diversión Conocemos y usamos nuestra imaginación Suave, suave, suave ya se pone Si la estiras y la encoges Tienen de muchos colores Todas las cosas que te imagines Crea todo lo que ves, tú puedes Vamos a invitar a la pandilla A jugar juntos con plastilina Mis amiguitas y amiguitos Hacemos un pastel muy bonito Una belleza, es pura diversión Lo hacemos si usamos nuestra imaginación Mis amiguitas y amiguitos Hacemos muñecos muy bonitos Cualquier objeto en la televisión Lo hacemos si usamos nuestra imaginación Más amiguitas y amiguitas y amiguitas Más amiguitas y amiguitas y amiguitas